Sinceramente estamos muy contentos por la respuesta de la sociedad. Esta recolección diferenciada de residuos comenzó en el mes de mayo, todos los días miércoles. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, por enseñar, pero la comunidad realmente responde. El volumen que se recolecta es grande, es importante, que implica también que se reduzca el volumen de lo que después va al depósito final. Así que bueno, sinceramente le queremos agradecer a la comunidad por esta respuesta, en sintonía con todas estas acciones de la recolección de residuos. En dos puntos de la localidad, que lo llamamos puntos verdes, se colocaron contenedores de residuos con la palabra gracias, dando este mensaje a la comunidad, realmente agradeciendo por su predisposición, por su voluntad, por esta iniciativa de modificar hábitos. Porque uno está acostumbrado a tirar todo en el mismo cesto, implica tal vez un poco más de tiempo, ver qué se tira en un lado, qué en el otro. Por eso realmente queremos felicitar a la comunidad por cómo lo viene haciendo. En principio tienen un día en la semana, Santiago. Sí, estamos con los días miércoles para lo que es la recolección diferenciada. Y bueno, creo que estamos bien acordes para lo que es el volumen de la localidad, para lo que es la escala de San Carlos Sud. Y bueno, y eso es lo que nos permite poder después los otros días trabajar de manera diferenciada. Y bueno, creo que este tipo de ordenamientos en la localidad hace a nuevos hábitos, a nuevas conductas, ya que el pueblo se pueda ordenar. De hecho, este último tiempo hemos logrado un ordenamiento de trabajo que hacía mucho que estábamos buscando. Y bueno, y eso se trabaja siempre con el acompañamiento de Florencia, que nos ha inyectado mucha sangre nueva, digamos, de alguna manera. Y eso hace que a veces lo que venimos en gestión, tener una mirada diferente, tener una mirada nueva para la localidad es lo que nos permite poder seguir creciendo. Porque cuando en su momento Florencia insistió que pongamos ese tercer día del día miércoles para la recolección diferenciada, nos parecía algo lejano y algo que no lo íbamos a poder cumplir. Y bueno, y hoy Florencia lo puede decir y expresar de esta manera hacia la localidad, que tuvimos una muy buena respuesta y eso es algo a celebrar. Y bueno, creo que es importante todo el trabajo que se hace, sobre todo en equipo, Freddy, ¿no? Seguro. Papel, cartón, metal, plástico, ¿qué más me queda? Nylon, aluminio. Bueno, en estos contenedores que con la palabra gracias está identificado cada uno de los residuos que pueden depositarse en los cestos. Y quería también en esta acción de lo que es la toma de conciencia, la educación, creemos que cuanto más pequeña es la persona, más lo incorpora. Entonces el trabajo también se articula con la escuela, que en esta oportunidad lo que se hizo por parte de la comuna es entregar a cada alumno un tacho, o sea, un tacho de distinto color, digamos, en donde en el área de tecnología de la escuela lo van a identificar en residuos reciclables y no reciclables para que puedan llevarlo a la casa y continuar con este trabajo.